Muy buenos días a todas y a todos. Esta mañana quiero agradecer la presencia de nuestras compañeras y compañeros senadores del Grupo Parlamentario del PAN. Tenemos fundamentalmente tres temas que quisiéramos abordar con ustedes. Uno, lo que tiene que ver con el inicio de la revisión, pues al Estado que guardan las cuentas, la cuenta pública del país, del gobierno federal, que hoy inicia justo con la revisión de dos temas, lo que es las relaciones exteriores y el paquete económico. Sobre eso haremos algunos comentarios. De manera posterior le pediré a mi compañera Indira Rosales San Román que hable sobre el tema grave, gravísimo, que sucedió ayer en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Y luego, bueno, a mi compañera Guadalupe Saldaña sobre el tema que se acaba de resolver en los tribunales respecto a la exigencia que se hace desde los tribunales para que este gobierno cumpla con mantener el programa de escuelas de tiempo completo. Iniciaría por decirles que lo que vemos en este gobierno, aunque tendríamos que referirnos específicamente a lo que es este último año, que es lo que está por revisarse, yo creo que no se puede dejar de lado lo que ha sucedido en los ya prácticamente cuatro años que han concluido de este gobierno. Tenemos cuatro años sin resultados económicos. El crecimiento ha sido cero, cero coma cero. No hemos tenido crecimiento económico. Cuando se prometieron cosas muy diferentes, se habló de un 6%, de un 4% y el resultado ha sido cero por ciento. Tenemos 3.8 millones más de pobres en el país. Resultado de las políticas equivocadas de este gobierno. La inflación más alta en 22 años, si en 22 años, 8.7% anual. Le hablan o se le atribuyen a causas exógenas. Eso no tiene que ver solamente con esas causas. Por supuesto que son causas que se han provocado por la mala administración de este gobierno. Han salido, que es parte del problema del crecimiento o la falta de crecimiento, 52 mil millones de dólares de inversión en cartera. Se han ido. ¿Por qué? Porque no hay certeza. Por los tumbos que dan las decisiones, por la incertidumbre que se genera. Un déficit de 3.4 millones de empleos formales, por supuesto. Si no hay inversión, cada inversión que deja de llegar es un empleo menos que se deja de generar. Y por supuesto, ¿afecta a quién? A las familias. Y de manera particular, ¿a quién? Pues primero a los pobres, que tanto dice este gobierno, pero solo los defiende en el discurso. Porque no hay manera de actualizar que la defensa, con sus políticas públicas en materia económica, tengan un solo resultado. Perdimos cinco lugares en competitividad mundial. O sea, no hay cómo poder defender la política económica, que por supuesto es el sustento para generar condiciones de estabilidad, incluso sirve para la seguridad, por supuesto genera condiciones para propiciar un mejor desarrollo en materia de salud. Bueno, pues todo esto se ha ido al traste por las malas decisiones, por tener esos sueños guajidos. Ah, pero viene el paquete económico, le anuncian que vamos a tener un crecimiento del 3%, cuando en ningún lado, ni siquiera llegan al 2%. El Fondo Monetario Internacional 1.3, el Banco Mundial 1.2 y el Bancico propone 1.6. No hay forma de que se pueda justificar cómo van a llegar a ese 3% que han propuesto. La inflación, el 3.2, cuando hoy estamos cerrando con 8.7, nadie lo puede creer. No puedes, cómo va a hacer eso, ojalá, y eso es lo que desearíamos, pero no hay sustento en el cual se pueda basar para poder hacer planes en materia económica que permitan suponer que vamos a alcanzar una inflación de ese tamaño. Hoy se le carga mucho más la mano a los contribuyentes que antes. Hoy se le exige el pago de multas, de compensaciones, de todo tipo de impuestos, se les exige que cumplan, porque es la única fuente de ingreso que aparentemente tienen. Pero en cambio, se le da para atrás a programas como los de la salud, al tema de vacunación. Han dejado de lado, pues, la salud, han dejado de lado también la educación, han dejado de lado también, pues, la seguridad y, por supuesto, en materia económica, lo que diríamos para las familias mexicanas, la solvencia económica. La han dejado de lado. 3.3 billones de deuda en el sexenio y 1.2 billones de pesos más. Los intereses de la deuda se incrementaron, fíjense, 30%, la cifra más alta en 27 años, 30% incremento. La deuda que se destina no tiene un fin que provoque inversión, que provoque solvencia económica, que provoque seguridad, que provoque salud. Simplemente se dedican a otro tipo de cosas. El Tren Maya. 145 mil millones de pesos para el Tren Maya, mientras que a la vacunación se le retiran también miles de millones de pesos. ¿De qué habla esto? De caprichos. Un gobierno de caprichos. Un gobierno que está al contentillo. Quiere un Tren Maya y lo va a hacer, aunque los mexicanos se mueran porque no tienen vacunas. Aunque los mexicanos mueran porque no hay medicamentos en hospitales. Aunque los mexicanos mueran porque las clínicas están cerradas y mal atendidas o están lloviéndose todas por las filtraciones o están en pésimas condiciones. Tenemos la educación. Chequen este dato. El presupuesto de educación es menor que el que se tenía incluso en el 2016. En lugar de incrementar la posibilidad de que la gente tenga más acceso a posibilidades de desarrollo vía la educación, está reduciéndose la educación en nuestro país en términos presupuestales. Con una clara intención de poder manipular cada día a más gente y que dependan del gobierno cada día a más gente a través de los programas sociales. Y ya lo han dicho por ahí y lo han dicho bien. Concretamente me voy a referir al informe del gobernador Curia apenas del sábado pasado, donde decía que no hay mejor programa social que el empleo formal. Y nosotros podemos afirmar que eso es así. Sin dejar de lado que hay que insistir, por supuesto, en los programas sociales, porque hay gente que necesita la ayuda y mucha. Pero no puede ser solamente eso basado, sí, porque los resultados en la materia económica los estamos pagando. El paquete económico, pues, no responde a las necesidades de los mexicanos. No propone creación de nuevos empleos a partir de la llegada de más inversión, porque no se está generando la confianza. Por lo tanto, lo que hay que decir es que estamos todos dispuestos en el grupo parlamentario del PAN a discutir, a promover con las mayorías en la Cámara de Senadores, con el propio gobierno federal, que haya cambios en la política económica para que pueda ayudarse a esto que hemos llamado estos tres ejes vertientes, que incluso lo vimos desde nuestra plenaria, en la solvencia económica, en la salud, en la seguridad, que abarca a partir de ahí prácticamente todos los rubros de la economía. Pero mientras no entiendan que no deben de ser los presupuestos solamente guiados por ideologías, o solamente a caprichos o contentillos, tendremos que seguir lamentando el fracaso total y absoluto de la política económica y todo lo que a partir de ahí implica para nuestro país. Hasta aquí los comentarios con esto. Quisiera darle la voz a la senadora Indira Rosales para que nos hable de un tema grave, gravísimo, como decíamos, que sucedió apenas el día de ayer en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Adelante. Adelante.